Aloha gente de YouTube, bienvenidos a otro video del canal, hoy es Marte de Chainsaw Man y el cuerpo lo sabe La verdad que ganas de ver este capítulo y creo que se nos viene el momentazo de Denji Será que se le va a cumplir ese preciado momento o va a ocurrir algo Yo creo, la verdad que yo creo que va a ser un bait, va a ser un bait como lo que pasó con Power que le metió un rellenazo Pero en este caso apuesto que Jimeno se va a quedar dormida Justo en el preciso instante que ya están a punto de Se va a quedar dormida Acuérdense de mi, siento que no va a pasar Y creo que los traumas todavía me han quedado Cada vez que veo la cara de Jimeno me acuerdo de su vómito y estoy así como en un bucle O sea rico pero a la vez no rico papi Ya veremos que pasa, imagino que también nos van a resolver el misterio Esa duda de máquina que está ocultando De que nos iba a decir si se le llegaba a emborrachar Que pasa con Denji, por qué tanto misterio con él Por qué todo conecta con este demonio barra de armas de fuego y todo eso Hay mucho misterio ahí Y creo que ya de repente nos resuelven en este capítulo Vamos a ver Quien sabe No se diga más, creo que ya no me alargo más Y vamos a darle al capítulo 8 de Chainsaw Man Let's go papi A ver A ver como nos pone A ver si se cumple un momentazo A ver si nos va y como lo de Power ¿Es Gimeno? ¿Se va? ¿Qué ha pasado? Ah no, recién está llegando Ok Esto es antes, ¿verdad? Quizá Gimeno estuvo borracha Uy, pero qué buen servicio O sea, encima de provocarnos en el último capítulo Pues nos ponen un resumen de lo que pasó exactamente Sacándole los zapatos al Denji ¿Qué tal el detalle? Las chanclas Alas, hasta se metió a bañar, eh O sea Ella sabía para qué lo llevaba, eh De frente al matadero El Denji Oye, esto por momentos parece una película, eh Uf, todo ese silencio con la ducha Abierta Se nota que Eran bastantes tragos, ¿no? Creo que Gimeno es algo borracha Pero igual es que avisa el pollo Le da ahí, po' Se nos viene, eh Se nos viene Ahí se levanta el Denji ¿Qué sería que el Denji Ahora termine vomitando? Alas, qué rico Qué rico beso con cerveza Ni siquiera se acuerda que lo ha llevado Todos están enamorados de Makima Me encanta en esos detalles Ese enfoque que le dan a Chin Suman Uh Ok Qué silencio Oh Apuesto que no va a entender nada, eh Apuesto que Denji Se va a hacer el loco O va a pasar algo No va a entender nada de lo que De lo que le está proponiendo, eh Algo va a pasar Siento que No va a salir como lo pensado, eh Mira que se entendió el Denji Se entendió ¿Qué? Y él haciendo caso ahí como chiquito Uh Hay que aceptar Qué sensual se ve Jimeno, eh Alas, se me prende la motosierra Alas, se me prende la motosierra Oh no Estoy con la palanca No puedo creer que en serio vaya a suceder Alas, se me sale la pollita Un chupa Un chupete Ella le dio el chupete Quedó Quedó traumadísimo No me digas que le pasa el chupete Bueno, beso indirecto, eh Oh Manipulado, eh Manipulado Se quedó dormida Jimeno Hay que aceptar que también tiene buen cuerpo, eh Entrena muy bien No sabía Iba a pasar algo No sabía Iba a pasar No iba a suceder Todo, todo, todo iba Todo era tan predecible como lo de Power, eh Se acordará algo Algo Jimeno Algo Jimeno De lo de Lo de lo de la noche Ah, no se acuerda Solamente me quisiste dejarlo en la palanca de la motosierra, eh Ah, me había olvidado La verdad que Dengen tiene 16 ¿Cuántos años tiene Jimeno? 22, creo que dijeron 22 24 Quiere hacer la ecupección Quiere hacer la ecupección ¿Qué pido? ¿Qué? O sea, a Jimeno le gusta Aki O sea, si quiere estar con él Pensé que los estaba chipeando por las puras, eh Pero veo Veo que sí hay ese tipo de gusto, eh Ah Me gusta, me gusta esa amistad Pero ahora sí sale su beso de verdad, ¿no? Ya sin vómito, ¿puede ser? Hola Hola Uy, pero la verdad sí hay un bonito pareja, eh Así que Me es contento con eso Yo creo que si le pide, sí podría ir, eh Solamente que va a sacar algo a cambio, seguramente Ya, si le pide, sí No, si le pide, sí Vamos a ver Bien Le gustó a la borrachera, eh Pero sí que aguanta bastante Esa maquina toma como viking, güey ¿Pasó algo raro? ¿Por qué todos se durmieron de una? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se nos murió nuestra waifu? ¿Se nos murió nuestra diosa? A ver, no lo... No... No lo puedo aceptar, eh Esto... Esto me agarró muy frío ¿Están atacando a todos los Devil Haunter? ¡Va la bestia! ¡Ey, la abuela, la abuela! ¡Voltea! Están atacando a toda la organización ¡Uy, Coven y Aray! ¿Quién se iba a imaginar que una abuelita va a tener una pistola? ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado! 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 ¿Quién se está? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Era Yakuza? Voy a sacar una pistola. Cuidado. Cuidado. Ay. ¿Qué? Vamos, con una. Hola. Ni la pensó, ¿eh? ¿Qué está pasando, loco? El demonio pistola quiere su cabeza de Denji. Es por eso que le estaba dejando pistas, ¿eh? No es humano ni demonio. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué es esto? Pero, pero es un demonio. Parece un demonio. Oye, es otro chico en motosierra. Es otro motosierra, pero en versión, no sé, negra. ¿Dos? ¿Cómo que dos? Solamente le queda una vida, creo, o algo así, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un demonio espaluznante. Ah. ¿Esto es lo que pasa cuando utiliza su espada aquí? Pero, pero, pero ha sacrificado parte de su vida. Ah. ¿Qué es esto? ¡Ah, la! ¿Lo está resucitando? ¿Qué? ¡Hala! Oye, pero si no son No son demonios, no son humanos Entonces que hay cosas Aquí No puedo creer que en Shinzo Man Nos bajen a tantos personajes juntos Esta relación me hace recordar a Makima y a Denji Vamos, Jimeno ¿Cómo que está miedo? O sea, sí, pero ¿Qué cosas son? Si no son demonios, no son humanos Son ángeles Ángeles caídos No ¡Gimeno! ¡Gimeno! Yo voy a sacrificar todo su cuerpo ¿Qué es esto? Parece una muñeca Ya perdió el brazo ¡No! ¡Bien! ¡Va a sacrificar su otro brazo! ¡Hala! ¡Uy! Esto está brutal Todo lo hacen Para no volver a perder Otro compañero También tiene una bestia en su control Un demonio ¡Un demonio! Un demonio ¡Hala! ¿Qué gira es? ¿Una ballena? ¡Gimeno! ¡Gimeno! No me la puedo creer No me la puedo creer En serio En serio que ya me había encariñado Con ese personaje No me la puedo creer ¡Hala! Esto La verdad O sea Como comenzó el capítulo Tan de chill Con la interacción De Gimeno Y Denji Lo del Chupetín Y pues Todavía El Gimeno le gustaba a Aki Esa Esa Supuestamente Trato que habían hecho Que iba a ser copido Que el otro también Lo ayudara con Aki Y pues después Pasarnos a la escena Como matan a A A A A A A A A Y A A A Los Demás Pues ¿Qué pasó? Este capítulo En realidad Me ha agarrado tan desprevenido Estoy frío Estoy frío No lo puedo creer Ahorita De la única Que estamos 100% segura Que está muerta Es solamente Gimeno Imagino que Imagino que Los demás Se pueden recuperar De los balazos Es así como Es así como Lo que ellos dijeron La ropa de los débil No sé No me acuerdo No me acuerdo Quien dijo eso La chica La rubia Dijo que La ropa De los débil Hunters Son Este Son bastante resistentes Así que supongo Que las balas De repente Que les cayó Les cayó A Koveni Y a Arai Pues De repente No les hizo Tanto daño Y de repente Por eso Puede ser Que estén con vida Puede ser Por ese lado Me mató Esa parte Cuando estuvo Poco a poco Sacrificando Su parte De su cuerpo Primero se le fue La mano izquierda Luego la mano derecha Para no ver Morir a otro De sus compañeros Es una serpiente Ok Era una serpiente Como una anaconda Oh La cara La cara De Aki Solamente Viendo la ropa De Lo único Que ha quedado De Jimeno De Basta Es la única Es la única Por el momento Que estamos 100% Seguro Que murió No puedo creer Me había cariñado Con nada Con nada Que Dios Con Jimeno Ya me había cariñado Ya No pensé Que me iban a bajar A un personaje Tan rápido La verdad Estoy muy amargo Bueno Esto ha sido Solamente Creo que Recientamos Calentando Cochísimo Ahora ya entiendo Por qué Los del manga Dices Se vienen Cosas mejores Se vienen Cosas potentes Ya entiendo Más o menos De que lado Va a ir Me agarró Despera Nos vemos La siguiente semana También con Marte No olviden Suburirse Darle like Al video Que me cuidan Pampurris Besitos en la cola No olviden No olviden No olviden No olviden